¡Buenos días, Pilaristas del Mundo! Hoy lo hago en estático porque quiero mirar al cielo para felicitar a mi padre y de paso enviar mi felicitación a todos los padres que ven este canal y a muchas madres que ejercen de padres también. Un beso y feliz día. ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!